Tras los enfrentamientos registrados el día 30 de noviembre del 2019 en Villa Unión, Coahuila, murieron abatidos 10 sicarios pertenecientes al cártel del noreste. Los cuerpos se mantenían en el seméfono local en calidades conocidas, ya que nadie los había reclamado. Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, dio a conocer que ya fueron reclamados cuatro cuerpos más, sumando nueve y faltando solamente uno por identificar. Los abatidos eran originarios de Palau y Monclova, Coahuila, pero tenían residiendo algún tiempo en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nueve de ellas ya han sido identificadas y hasta el momento solamente una de ellas permanece aún como no identificada. ¿Estas personas tienen residencia aquí en el estado de Coahuila? La mayoría de las personas que han sido identificadas son residentes del estado de Tamaulipas. Precisamente de lo que es el municipio de Nuevo Laredo, algunos con residencia incluso en Monclova y Palau. ¿Ya fueron entregados los cuerpos? Ya fueron entregados los cuerpos una vez que son identificados por los familiares, presentando la papelería correspondiente como las zonas de identificaciones y actos de nacimiento para relacionarlos con cuestión del parentesco.